Desde agosto anterior, la Feria del Productor Generaleño implementó un nuevo horario los miércoles y jueves de cada semana, a diferencia de antes que era de miércoles a viernes. ¿Cómo ha sido el resultado? Bueno, gracias a Dios, bien, tanto el público en general, que muchas veces ya como que los que venían el jueves se pasaron a miércoles porque ven como la verdurita fresca y demás, como los ferieros que igual son los que, digamos, más han colaborado para llevar esto a cabo. Bueno, importantísimo, recordar los horarios para que la gente también lo tenga muy en cuenta. Por supuesto, estamos los miércoles de 7 de la mañana a 8 p.m. y los jueves de 5 de la mañana a 8 p.m. ¿Qué encontramos aquí? De todo, artesanías, ropa, libros, pan, deliciosas reposterías, verduras, frutas internacionales, frutas exóticas y demás. ¿Y frutas de la época también? También, claro que sí, todos los que quieren comer jocotes y mamón chino, claro que sí. En este lugar encuentran variedad de productos. Gracias a Dios, sí, incluso también gente que ha visto en nosotros posibilidad de expanderse tanto sus negocios de los locales en el centro del cantón, que han venido a que esos dos días puedan también tener la posibilidad, la gente que viene de la zona sur, de dominical, de los diferentes lugares, si no tiene tiempo de pasar a ese negocio, pues estar aquí en esos días de feria. ¿Cuántos aproximadamente vendedores tienen ahí? Tenemos casi 298 por ahí. ¿Ha crecido también? Muchos y realmente muy agradecidos, tanto porque vengan a vender, como también igual agradecidos con las familias que vienen a comprar. Para noviembre y diciembre se esperan una serie de actividades y también cambio de horario. En noviembre esperamos muchos más eventos, viene, tenemos venta de autos, que viene bastante movido para la primera semana de noviembre y más, ¿verdad? Yo también menciono la Navidad, que es importante que ya está casi encima, saber que las fechas, lunes 23, martes, el propio martes 24, vamos a estar aquí siempre al pie del cañón vendiendo todo lo que ocupe para esa cena navideña. Igual lunes 30, martes 31 estaremos aquí abiertos. Con horario normal, nada más se corre. Es correcto, horario normal, sí, señor. Bueno, qué importante, ¿verdad? Para que la gente ya lo vaya preparando. Y diciembre no solo esas fechas, también que vengan, porque aquí van a encontrar hojas, todos los productos para los tamales. Para los tamalitos, todo lo que ocupen. También recordemos también que la municipalidad aquí también recibe a todo lo que son los, el tope, ¿verdad? Y a todos los que van a participar, aquí los estaremos esperando. Y igualmente ya para el desfile de luces también tenemos apertura para lo que es el parqueo, que todas las familias puedan venir a dejar su carrito e ir a disfrutar del Festival de la Luz. El horario en este momento de la feria es los miércoles de 7 de la mañana a 8 de la noche y los jueves de 5 de la mañana a 8 de la noche. Gracias por ver el video.